En la primera lectura nos invitan a ser humildes, nos enseña la diferencia de humildad y ser ladigoso. Entonces para la oscuridad, ladigoso. El hombre ladigoso es ser hermoso, da caridad, da lo que siente en su corazón cuando ve a una persona necesitada, da también con su amor, pues caridad de las personas con pocos recursos, ayuda bastante en todo lo que se necesita para una comunidad. Una persona hermosa también corre el peligro de ser humildoso. Corre el peligro de, cuando ve a su, digamos, su ofrenda, corre el peligro de que lo dice. Se comía, o sea, este pobre hombre que no tenía que comer y yo fui, vení de comer. Lo vestí también. Empieza a sentir esa parte que lo pone arriba de las personas. El ser tan nervoso también Corre el peligro De ser tan nervoso Hay una diferencia muy grande El ser humilde También aquí la humildad Los viejos Decían que la persona Humilde Es una persona débil Es una persona Despreciable Una persona que todos Podían ignorar Que indica Y él No diría nada Inclusive en esta época A la persona humilde A la persona que se ve Humilde de corazón A veces le dice uno Algo de sí Es un don Y todo se aprovecha Que hay Y es que despierte Lo que parece Que no entiende Lo que está pasando Pero Jesús En este Evangelio Nos enseña muy hermoso La humildad Es amarse A uno mismo Para poder amar A las otras personas Jesús nos enseña Humildad De una manera Muy especial Dice así Dice Si tú te humildes Te quieres Guiar a las otras personas La recompensa es Que esas personas Te van a amar Ser humilde Es que se hace Incondicionalmente Incondicionalmente A todos Sin esperar Nada a un Sin esperar De qué van a decir O espero Que se hagan A la puerta Incondicionalmente El ser humilde Es estar libre Completamente De orgullo El ser humilde Hace aceptar Nuestras habilidades Nuestras limitaciones Dibilidades Y limitaciones En ocasiones No quieren Superarse Superarse De una manera Que se ha visto Aunque uno No pueda Pero Se esfuerce Superarse Superarse Para ser visto De otra manera El ser humilde Es Aceptarse Como soy Y las personas Que nos acepten Como somos La humildad Nos enseña A ser Iguales Iguales En todo No vemos Al que Esa Al que Tiene dinero No vemos Igual Que a Jesús Ingenio Al que Esa Espan No vemos Igual Siendo Chino Japones O De lo que De La Igualdad De raza La Igualdad Del hogar Siendo El esposo Siendo El marido La Igualdad Tiene Ese Igual A veces Nuestros Rascos De Cultura Nos hacen Dividirnos En lo que Pensamos Y fíjense Común Cuando Empezamos a Poner Nombres De Poder Por ejemplo El hombre Tiene el derecho De Este Este Acabo De Puede Ser Nomás Este Inclusive Tenemos Un hombre Bastante Fuerte Que No Nos Asumir Y Que Nos Pone Muy Cuñado Muy Segundo Tiene Que Ser Tiene Tiene Que Ser Pero Fuerte Yo Dice Una vez Dice Fuerza Aquí Estaba Dice Dicito ¿Verdad? Aquí Lo que Dice Se Hace Esas Palabras No Son Muy Vejadas Esas Palabras Estudían ¿Verdad? Entonces Jesús Estaba Muy Consciente De Todas Esas Partes Difíciles De Nuestro Hago Por eso Lo Decía Caminando A La Luz Nos Enseñan A Ser Humildes Pero También Hay Padre Jesús Ahora Los Primero Mestre La Humillación De Creerse Duro Grande Es Fuerte Como Dice Cuando Te Quienes De Boas No Te Sientes En Tu Hago Principal No Será Que Hay Un Otro Invitado Más Importante Que Tú Y Después Te Van Quintar Te Vas A Poner Tiempo De Vergüenza Yo creo que mucho nos ha pasado Pero Vamos a una boda Y Si Damos cuenta De Un Están Un Para Poder Venir Aquí Está Vista De Vaire Estamos Al Frente Aquí Se Siente Muy A Luz Ya Ya Está Lleno Más O Vienen Los Invitados De Honor Y Bueno Dice La Esa Visita Si Tiene Que Muy La Mía Que Está En La Paz Porque Estas Están Llenas Porque Estas Personas Están Aquí Son Tu Papá La Novia Vas Para Tanto ¿Verdad? Nos Ha Pasado A Luz Quince Luz Más Todavía Entonces Si Tenemos Esa Experiencia Porque También Cuando Cuando Uno Es Humilde Dice Si Sienten Los Asientos De Atrás Que Hermoso Es Cuando Viene La Persona Que Nos Inmite Y Nos Dice Así Esta Parte De Está Observada Para Ustedes Qué Diferencia La En la Segunda Ventura No Es Eso Si 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 Está Muy Importante A A Así También A A Qué Inmitar No Se Siempre Nuestros Varios Por Allá Muchos Nos 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 Venimos Pues Es Tan Pequeño Tan Chiquito Que Cuando Va Haber Bautizó Se Invita A Todos Porque Tenemos Menudo Venga Pasen A Comer Bien Contentos Felices Vayan Y No Necesalmente Estar Invitados Sino Entra Y Son Bienvenidos Si Hemos Experimentado Eso ¿Verdad? Estar Muy Contentos Aunque No Nos Hagan Invitado Aquí Aquí También ¿Verdad? Aquí Dice ¿Y Tu Número? ¿Qué Invitación? Tú No Trae Tú No Entras ¿Verdad? Muy Diferente Entonces Jesús Hace Esa 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 Importante Invita A Los Que No Están Invitados Imagínense Que Hermoso En la segunda lectura Nos Dice Cómo Dios Nos Pone Esa Parte Tan Fuerte Cuando No Estamos Por Dios Entonces Lo Material Se Hace Presente Cuando No Estamos Con Dios El Dinero La Obstancia Se Hace Presente En ocasiones De la Presencia De la Obstancia Lo Material Se Hace Nacente Cuando Estamos Con Dios Entramos En la Oscuridad Donde Nuevimos Donde Hay Tinieblas Donde Hay Conturio Donde Hay Validad Esto Es Lo Difícil Cuando Nos Sentimos Solos Tristes Pero También Cuando Te Sientas Con Dios Encontrarás La Luz Encontrarás El Camino Y También Encontrarás A Miles Y Miles De Ángeles Que Ya Partidos Miles Y Miles De Ángeles Que Ya Partidos Cuantos Cuantos Tenemos Desconsemos Que Tenemos A Más Papá Dios De Tres De 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 Gracias.